¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. ¿Cómo están? Recargados de energías. Hoy juega la tría, así que el corazón está 100% ecuatoriano. ¡Grande! Muy buenos días. Hemos tenido un fin de semana bastante intenso. Varias movilizaciones, muchísima información para compartir hoy con ustedes. Así es. Y lo que se viene también importante, ¿no? También una semana difícil en cuanto a movilizaciones se va a presentar para los ecuatorianos. Así que hay que estar muy atentos. Pero hoy día también tendremos otros temas de la comunidad, como por ejemplo los radares, los fotoradares que se van a implementar a partir del día de hoy. Ya entra en funcionamiento y pues la multa se va a aplicar a quienes excedan el límite de velocidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le llega la multa? ¿Esto va o no a lograr que se bajen los índices de rentabilidad que hay en esta zona, que es altísimo, por cierto, no? Así es, sus inquietudes, por favor, a arroba 24 horas huyo. A partir de hoy los radares están activos y van a captar a través de fotografías cualquier infracción que usted cometa sobre esta ruta. Y también más adelante estaremos observando cómo vehículos invaden, como siempre, y se saltan algunas señales de tránsito aquí en la capital. Ahí están las imágenes de nuestro segmento de seguridad vial. Que no le caiga la multa, no salgan en el noticiero de 24 horas. Qué vergüenza que sus hijos le vean, que su familia le vea y diga, oye, estuviste 24 horas en la comunidad. Mira qué tal esto se parquea. ¿Dónde se parquea? ¿Qué tal? Es caro, ¿no? Caretuco, como dice en mi barrio. Pero en serio, en verdad, este segmento cada vez la gente tiene más acogida y está aprendiendo. Aquí hay que comportarse en comunidad, no pensar en uno mismo, en el bienestar, en el beneficio de uno, sino también pensar en la comunidad, en la gente que está caminando en las calles. Poco a poco vamos creando conciencia para que la gente, pues, despierte y no vuelva. Bueno, y también tuvimos hoy un día que amaneció precioso, soleadísimo, lindo, como augurándonos una buena semana pese a los anuncios de manifestaciones. Pese a todo eso, ahí, sol, buena energía, recargamos ánimos del inicio de la semana, pero vamos a revisar cómo están otras ciudades del país. Así es, amigos, vamos a revisar rápidamente el mapa de 24 horas. ¿A dónde nos lleva esta mañana? Exactamente a Pastaza. A esta hora Pastaza amanece con 23 grados. En este momento hay 23 grados de temperatura actualmente y va a llegar a una máxima de 32. El cielo parcialmente nublado. Llegamos así hasta Robamba. Miren ese solezazo que hace por Robamba. Robamba esta mañana amanece con una mínima de 8 y una máxima de 20 grados para ustedes. Pese a que hace frío, sí va a salir el sol por Robamba. Guaranda esta mañana está con una mínima en este momento de 10 grados, pero va a alcanzar a 21 grados con el cielo parcialmente nublado. Ambato también con un sol rico por allá. Amanece esta mañana con una mínima de 10 y una máxima de 21. Es momento de llegar a Quito y como ya lo dijo Gisela, hay un sol muy rico en la capital. Esperando que tengan un excelente inicio de semana. Les decimos buenos días y gracias por informarse junto a nosotros. Ahí estuvo la mínima y la máxima por hoy. Comenzamos con la información. Gracias Ale por la información del clima. Y bueno, como comentábamos, las movilizaciones continuaron este fin de semana en Quito. Ayer decenas de automóviles formaron una caravana motorizada en la Ruta Viva hacia el aeropuerto Mariscal Sucre para la llegada del presidente Rafael Correa. Esto se dio en forma de protesta a las nuevas leyes de herencia y plusvalía planteadas por el Ejecutivo. La caravana terminó en la tribuna de los Chiris. Así lucía la Ruta Viva pasadas las 4 de la tarde del domingo por la caravana motorizada convocada por el asambleísta Andrés Paez en redes sociales. Cientos de vehículos portando banderas negras, fundas de basura negras y tocando las bocinas en señal de protesta contra el gobierno de Rafael Correa. La intención era llegar al aeropuerto de Tababela para esperar al presidente y mostrarle su descontento con los proyectos de ley. Pero la policía impidió su paso a la altura del redondel de Tababela, por lo que la caravana dio la vuelta para dirigirse a la tribuna de los Chiris, donde entonaron los himnos del Ecuador y de Quito para luego dispersarse. Esta vez con ausencia total de simpatizantes del movimiento Alianza País. Esta ha sido una jornada de protestas que empezó el pasado lunes y no ha parado desde entonces. El viernes en la tribuna del sur se concentraron algunas personas contrarias a los proyectos del gobierno, portando carteles y entonando gritos de rechazo. En la tribuna de los Chiris se reunieron varios opositores portando banderas y vistiendo camisetas negras, que luego se desplazaron por la avenida Naciones Unidas. El sábado, en el redondel de la Atahualpa, al sur de la ciudad, se congregaron simpatizantes del gobierno durante una hora y media, encabezados por los asambleístas Paola Pavón y Fausto Callambe. Aquí, mujeres, por la tarde... En horas de la tarde, un grupo de mujeres de la Confederación Ecuatoriana por el Cambio marcharon en el Centro Histórico y se congregaron frente al Palacio de Carondelet para exhibir sus carteles con consignas en contra del gobierno de Rafael Correa. De igual manera, la tribuna de los Chiris volvió a congregar a un grupo de opositores con las mismas banderas negras y carteles de rechazo. Jorge Loaiza, 24 horas. 7.39 minutos en la mañana. Y antes de regresar ayer al país desde Milán, en Italia, el presidente Rafael Correa defendió los nuevos impuestos. Así es, también el presidente rechazó las movilizaciones registradas en los últimos días en varias ciudades del país. El presidente Rafael Correa inició la cadena sabatina refiriéndose a la ley de herencias que ha despertado el malestar en algunos sectores de la sociedad y dedicó unas palabras al líder del movimiento Creo, Guillermo Lazo. Ahora aparecen como los defensores de sus herencias los más ricos del país. Acuérdense, prohibido olvidar. Aquí están los desheredados por el neoliberalismo, por la banca irresponsable. Quiero un banquero, quiero ser presidente del país. Qué caretuco, ¿verdad? El primer mandatario también se refirió a las movilizaciones suscitadas en los últimos días en varias ciudades del país, a las que calificó como un plan de conspiración. Que nadie se engañe, una conspiración en marcha. Pero si la mayoría no se deja convencer, fracasará esa conspiración. Son muy violentos. Nosotros, al menos el segundo día, cuando ya vimos lo que querían hacer, hemos sido más, muchos más, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. Han llamado abiertamente a las puertas de los cuarteles. O sea, no se trata de erogar la ley de herencias, se trata de tumbar al gobierno nacional. Cerca de las dos horas de programa fue el turno de Galápagos, a cuyos habitantes reprochó su comportamiento por haber salido a las calles a demostrar su descontento. Galapagueños queridos, ustedes saben lo que ha hecho el gobierno de Revolución Ciudadana por Galápagos. A no dejarse manipular por unos cuantos demagogos que quieren tal vez tener un puestito en las próximas elecciones. También aclaró a los ciudadanos de las islas que para el proceso de compensación salarial es necesario realizar primero un estudio técnico. Ah, que más altos precios, costo de la vida ya, por supuesto. Pero entonces calculemoslo técnicamente. ¿Cómo se calcula técnicamente eso? Midiendo el nivel de precios de Galápagos. Correa se refirió al tema de la ley de herencias indicando que sólo afectaría a una mínima parte de la población. Esto, en realidad, afecta al menos de 2% de los ecuatorianos que alguna vez en la vida recibirán una herencia. Porque 2.5 más o menos alguna vez en la vida recibirán una herencia. Pero de esos 0.5, unos no pagarán absolutamente nada. El mandatario ecuatoriano también dedicó parte de la sabatina para, según él, aclarar a la ciudadanía lo que tiene que ver con el impuesto a la plusvalía. Es impuesto, es sobre una partecita lo que corresponde a la ganancia extraordinaria. Normalmente es fruto de la especulación. ¿Cómo está la ley, queridos compañeros? Para que no se me dejen engañar. ¿Cómo está la ley? Esta ley quiere ir contra los grandes especuladores, contra los panas de cierto alcalde que dice que va a salir a marchar. Jorge Loaiza, 24 horas. 7 de la mañana con 42 minutos. En este momento vamos a hacer un enlace en vivo con nuestra compañera Ana María Cañizares que está en la Plaza Grande donde se anunció que llegarían los manifestantes que apoyarían al gobierno luego del llamado del presidente Rafael Correa. Ana, cuéntanos, ya vemos que hay más gente allá en la Plaza Grande. Así es, Gisela, ¿qué tal? Buenos días, amigos televidentes. Hasta aquí, hasta la Plaza Grande, siguen llegando paulatinamente simpatizantes del presidente Rafael Correa, quien les convocó para que este día lunes lo acompañen en la ceremonia de cambio de guardia presidencial que es habitual dentro y fuera del Palacio de Carondelet. Vemos ya el despliegue de seguridad a los simpatizantes del oficialismo también con banderas verdes a algunos de ellos y otros con banderas tricolor. Algunas calles del centro histórico se han cerrado, entre ellas la García Moreno, la Venezuela, la Chile, la Guayaquil. Para que nos cuente más sobre este despliegue de seguridad está con nosotros el mayor Javier Pozo. Cuéntenos, ¿cómo se ha dispuesto a los efectivos para este día? Sí, muy buenos días. Al momento, la Policía Nacional cuenta con el personal contingente. En este momento estamos con un señor jefe, cuatro señores oficiales, 70 señores policías. Se han distribuido en los diferentes puntos, esto con la facilidad, pues, de que las personas puedan acudir aquí a la Plaza Grande. ¿Hasta qué hora estará el despliegue de seguridad aquí? Bueno, estaremos aquí hasta que se termine, pues, la conferencia, el señor presidente. El cambio de guardia iniciará normalmente si reiteramos a los ciudadanos a partir de las 11 de la mañana. ¿Está confirmado? Está confirmado. Sí, tenemos la situación esta de que se va a desarrollar a partir de las 10 y media, 11 de la mañana. Nuestro trabajo es dar la seguridad para que esta ceremonia de trascendental importancia se lleve con normalidad. ¿Qué otras calles pueden tomar los ciudadanos para poder trasladarse al centro de Quito o cruzar el centro de Quito? Bueno, nosotros, para dar la seguridad, están cerradas las vías de acceso, tienen la Guayaquil y la Benalcázar. Muchísimas gracias, ha estado con nosotros también el mayor Javier Pozo, hablándonos del despliegue de seguridad previsto para este día lunes aquí en la Plaza Grande y sus alrededores, donde se convocarán en pocos minutos más, más simpatizantes del oficialismo y a las 11 de la mañana está previsto el cambio de guardia presidencial. También se ha dispuesto una cadena de radio y televisión a partir de esa hora para poder conocer más y difundir el discurso del presidente Rafael Correa desde los balcones del Palacio de Carondelé. Esta es la información, Gisela y amigos, buen día. Buen día para ti también, Ana María, muchísimas gracias por la información en vivo desde la Plaza Grande. Hace pocos minutos el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio unas declaraciones y anunció que él también podría sumarse a las manifestaciones. Escuchemos. Nos preocupa que se sigue sin escuchar al pueblo de Quito. Desde inicios de la semana anterior hemos hecho un planteamiento concreto que se retiren o archiven ambos proyectos de ley. En caso de que no se rectifique, en caso de que se siga ignorando la voz del pueblo, yo acompañaré al pueblo de Quito en las calles cuantas veces sea necesario hasta que se escuche su voz. Son las 7.45 minutos en la mañana en responsabilidad vial. Veremos cómo los pasajeros de un bus del servicio público son bajados en media vía y a vehículos estacionados en el Paso Cebra. También conductores que se pasan la luz roja. Recuerde que estas las y otras infracciones conllevan multas económicas y pérdida de puntos en su licencia de conducir. A que no se imaginan qué hace el conductor de este bus público. Miren ustedes. Deja a los pasajeros en media vía pero antes de esto se pasa el semáforo en rojo. Ahora pongan mucha atención y observen a estos conductores del lado izquierdo que se quedan sobre el crucecebra. Yo me pregunto ¿y los peatones por dónde pasan? Y es que en Quito hasta las formas de infringir la ley de tránsito son parecidas. ¿A qué me refiero con esto? Pongan mucha atención lo que viene a continuación. El conductor de este auto rojo se estaciona en un espacio que es prohibido y no respeta la señal que le indica que debe frenar. Ahora miren a este vehículo negro que hace exactamente lo mismo pero retrocedamos la toma porque hay más. Vean a este peatón cómo es obstruido el paso por este infractor. Amigos televidentes recuerden que las multas van desde los 35 hasta los 106 dólares para quienes se pasan la luz roja o interfieren el paso cebra. Andrea Guerrero 24 horas. Impresionante ¿no? Siguen y siguen las infracciones de tránsito pero nosotros las registramos cada semana cada día para que usted haga conciencia si al menos sale aquí alguien que usted conoce ya sabe qué infracciones se está cometiendo. Bueno y le recordamos que la agencia metropolitana de tránsito nos envía estas imágenes luego de que ya han sido sancionados estos conductores que aparecen impringiendo la ley ¿no? Todos ellos ya han tenido su sanción. Hacemos una pausa en la información pero enseguida regresamos con más noticias. Así es mucho cuidado a partir del día de hoy ya se está controlando el exceso de velocidad en la vía Simón Bolívar con los fotorradares así que hay que estar muy atento. No exceda los límites de velocidad. Exactamente si no quieres ser multado por supuesto regresamos. Ya estamos de regreso con la información en 24 horas en la comunidad y bueno vamos a revisar cómo avanza el tránsito en la capital le recordamos que hay manifestaciones en el centro histórico precisamente en la plaza grande ya está habilitada ahí vemos la avenida Venezuela ya está habilitada estaba cerrada muy temprano en la mañana ahí vemos esos son los equipos de transmisión de los diferentes canales de televisión que en este momento ya están ubicados en la plaza grande para informar sobre la manifestación que se prevé en la zona y ya están llegando los manifestantes a la plaza grande mucho cuidado. Es el sector de la calle Venezuela y Chile en pleno centro de nuestra capital el tráfico por el momento es fluido a pesar de como decíamos que se han convocado la concentración para esta mañana de momento el tráfico es bastante fluido en la zona pero hay que tomar precaución si puede no ingrese al centro histórico en esta mañana porque se prevé que las calles se congestionen mucho más aún es temprano no son ni las 8 más adelante la cosa va a estar complicada vamos con otra otra cámara en otro punto de la ciudad es la avenida Rodrigo de Chávez y 5 de junio sobre las 5 de junio hay carga vehicular desplazándose a esta hora de la mañana bueno esta es un poco de congestión por el cierre que se mantenía en la Venezuela en la calle Venezuela temprano en la mañana optaron algunos conductores por esta vía pero se está moviendo las circulaciones se está moviendo los vehículos así que puede utilizar esta vía también si tiene que ir por el sector 7 de la mañana con 52 minutos ahí tenemos otra vista del centro histórico en la calle Montúfar y Mejía también se ve de tranquilidad hay un poco hay movimiento a esta hora de la mañana pero le recordamos por favor a medida que avanzan las horas empiezan a llegar los manifestantes a la plaza grande y la zona del centro histórico se va a poner complicada si usted puede por favor le recordamos utilice otras vías no entre al centro histórico si puede tomar vías alternas por favor porque la congestión se va a poner difícil a partir de que avanzan las horas estas son imágenes en vivo de la Venezuela y Chile a esta hora de la mañana ya se abrió la calle Venezuela que estaba cerrada hasta hace más o menos unos 45 minutos ya ha sido abierta al tránsito vehicular ahí vemos se está moviendo los vehículos si están circulando pero por favor tome las medidas del caso porque seguramente más adelante se volverán a cerrar algunas vías en el centro histórico por seguridad de los manifestantes ahí está vemos imágenes en vivo a esta hora de la mañana de la plaza grande frente al municipio de Quito donde se están estacionando algunos de los vehículos de los canales para hacer la transmisión en vivo y también le recordamos que el alcalde de Quito anunció que al permiso para poner tarimas en las plazas pero que pidió por favor a la gente tranquilidad en la zona ahí está ahí estamos viendo lo que se genera a esta hora de la mañana un poco de congestión por la utilización y la transmisión de los canales de televisión a esta hora de la manifestación que se prevé en la plaza grande arroba 24 horas para que se comunique con nosotros y nos envíe sus comentarios también ahí está el tweet de la agencia metropolitana de tránsito arroba amt quito por si acaso quiere reportar usted algún problema en el tránsito de la ciudad bien gracias por esas imágenes en directo de la situación del centro de nuestra capital tan solo 6 minutos nos separan ya de las 8 de la mañana y en este momento hacemos contacto con nuestro corresponsal Juan Pablo Toro quien nos tiene información sobre la actividad del volcán Cotopaxi compañeros buenos días efectivamente el instituto geofísico de la escuela politécnica nacional registró el día de ayer la presencia de vapor en el volcán Cotopaxi esto se divisó en las provincias de Pichincha y Cotopaxi en este último sus habitantes sus autoridades se encuentran trabajando en planes de información a la colectividad sobre el estado del volcán uno de ellos es el cantón Salcedo su alcalde el ingeniero Héctor Gutiérrez presidente del cohe cantonal está con nosotros en esta mañana señor alcalde cuál es el trabajo que se encuentran realizando para informar a la colectividad sobre la presencia de la actividad en el volcán Cotopaxi bienvenido buenos días muchas gracias buenos días así es el municipio del cantón Salcedo está a través del comité estamos yendo a informar a la ciudadanía por eso el día de mañana y el día miércoles estamos convocando a las 3 de la tarde para informar cómo están las actividades del volcán de igual manera como municipio ya hemos actualizado los planes de contingencia tanto institucional como cantonal esperamos que la secretaría regional 3 de riesgos venga y nos capacite y para eso es la sesión del día de mañana y el día miércoles así las autoridades se encuentran coordinando con la secretaría de gestión de riesgos para informar a la colectividad del centro del país sobre la presencia de actividad en el volcán Cotopaxi las autoridades han señalado que la presencia de vapor no es motivo de alarma en la población este es el informe compañeros que les emitimos desde la provincia de Cotopaxi volvemos con ustedes a estudios muy buenos días gracias Juan Pablo por ese reporte bien y es momento de presentar nuestro tema del día hoy hablamos sobre la instalación de los radares en toda la avenida Simón Bolívar la agencia metropolitana de tránsito de Quito instaló ocho fotos radares fijos en puntos estratégicos de la Simón Bolívar donde se registra precisamente el mayor número de siniestros si usted no quiere ser multado es mejor que levante el pie del acelerador y conozca cuáles son las sanciones con una campaña previa de socialización empezó hace dos meses la instalación de radares fijos en todo el trayecto de la avenida Simón Bolívar una vía en la que las víctimas por accidentes de tránsito se han elevado en los últimos meses desde el 15 de junio se aplicarán sanciones para los conductores que excedan los límites de velocidad permitidos en esta vía a la Simón Bolívar ya que serán captados por cualquiera de los ocho radares instalados en todo el trayecto radares como este que vemos a mi espalda los puntos exactos de ubicación de los radares son estos Loma de Puengasí Universidad Internacional en sentido norte y sur hormigonera en Guápulo en ambos sentidos en la Casa de la Selección y en Nayón según estadísticas en 2014 se registraron en esta ruta 916 siniestros y en lo que llevamos de año ya son 575 en cuanto al número de heridos en 2014 fueron 662 y en 2015 la cifra asciende a 324 mientras que el número de muertos en 2014 fue de 20 de enero hasta lo que llevamos de junio de 2015 ya son 14 los fallecidos quienes ocupan esta vía muestran satisfacción ya que consideran una buena medida para poner freno a los accidentes me parece bien para que la gente ande más despacio y con más precaución que no corran tanto si hacen cumplir como va como están como dicen creo que sí porque la gente toma más conciencia y empieza a disminuir la velocidad pero cree que sea necesario tener que multarles y con instalación de radares eso sí pues somos más llevados acá los ecuatorianos porque ya si controlan eso pues ya va a haber menos accidentes estoy seguro de eso los fotorradares cumplirán con una triple función informar prevenir y sancionar sobre todo a quienes excedan los límites de velocidad en el rango de 90 a 120 kilómetros por hora pues recibirán una sanción de 106,20 dólares y quienes sobrepasen los 120 kilómetros por hora la multa será de 354 dólares además la sanción se aplicará al propietario del vehículo la notificación le llegará al domicilio del dueño del vehículo y tendrá tres días para impugnar la boleta cabe recordar que el funcionamiento de los radares será durante todo el año las 24 horas del día Jorge Loaiza 24 horas en unos minutos como siempre daremos lectura a sus mensajes de momento Isla ya está con nuestro invitado del día así es Jorge muchísimas gracias nos acompaña Fausto Miranda el supervisor de la agencia metropolitana de tránsito para hablar sobre este tema Fausto buenos días gracias por acompañarnos hasta buenos días justo decía uno de los conductores que fueron entrevistados en el video decía es que los ecuatorianos somos mal llevados eso es muy cierto cuando está la sanción es cuando reaccionamos sí lastimosamente actuamos de esa manera empezamos hace más de un mes una campaña una sociabilización que se llama Simón bajemos la velocidad el objetivo no es multar el objetivo es concientizar a la gente para que reduzca la velocidad durante ese tiempo que hicieron la campaña de socialización que entiendo estaban los agentes con los fotorradares y pues le entregaban al vehículo también que excedía la velocidad una notificación que simplemente era información ¿no es cierto? para que sepan que a partir de hoy pues se iba a emprender con la sanción ¿cuántos detectaron en ese periodo de socialización? ¿cuántos se pasaban el límite de velocidad? en el periodo de socialización del primero de junio al 10 de junio existieron 5 mil sancionados de los cuales llamamos aproximadamente a 3 mil personas les indicamos de que excedió la velocidad le dijimos la hora el lugar por donde ellos circulaban y para una campaña de que la gente haga conciencia de que el exceso de velocidad no es nada conveniente hay 8 radares ubicados en la Simón Bolívar que van a estar detectando a partir de hoy pues los excesos de velocidad me preguntaba yo ¿por qué no en la ruta viva también? ¿por qué no en la occidental por ejemplo en la noche en donde el exceso de velocidad también genera muchos accidentes? nosotros a principios de año hicimos un proceso de adquisición compramos 8 fotoradares por una decisión de la cantidad de accidentes que teníamos sobre la Simón Bolívar decidimos instalarlos todos sobre la Simón Bolívar estamos en un nuevo proceso de adquisición donde vamos a comprar más de estos equipos que serán instalados en la ruta viva en la Mariscal Sucre Ah, qué importante es necesario también en esos sectores donde también se excede muchísimo el límite de velocidad bueno, según el artículo 238 del reglamento de la ley de tránsito pues esta sanción debe llegar al dueño del automotor ¿no es así? es decir en ese momento no le van a dar la notificación de la sanción porque es electrónica pero le va a llegar al dueño del vehículo ¿no? sí efectivamente la sanción trabaja en el mismo modalidad de las fotomultas que están conectados a nuestro centro de gestión de la movilidad le pido que vamos a interrumpir esta entrevista en este momento porque el presidente está dando declaraciones ahora en el palacio de Carondelet a ver está en el balcón vamos a hacer una conexión en este momento en vivo ahí lo tenemos estas son imágenes en vivo desde el palacio de Carondelet el presidente que llegó anoche desde su viaje internacional acaba de salir a saludar a los manifestantes que han llegado a apoyarlo hasta la plaza grande tras el pedido que hizo justamente ayer el presidente de que la gente vaya a acompañarlo en el cambio de guardia el cambio de guardia se realiza a partir de las 10 de la mañana escuchemos acaba de coger el micrófono escuchemos que dice el presidente Rafael Correa no tenemos muy claro el audio a ver si podemos mejorar el audio para escuchar al presidente estas son imágenes en vivo del palacio de Carondelet en los exteriores en la plaza grande cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos el presidente ha salido al balcón a saludar a sus simpatizantes que se dieron cita desde ayer en la noche para esperar al presidente Rafael Correa y pues luego de su llamado a que vaya la gente de sus partidarios a apoyarlos en esta mañana ahí vemos como decía Ana María Canizares pues más adelante entiendo va a dar declaraciones en cambio de guardia las está despidiendo solo salió a hacer un saludo a sus simpatizantes en esta mañana le recordamos que tome precauciones por la zona del centro histórico porque se prevé bastante congestión ya hay seguridad policial también están pues ubicadas las unidades móviles de los diferentes canales lo que genera un poco de problemas en la circulación vehicular ahí vemos que el presidente se despide de sus simpatizantes lo veremos más adelante seguramente dando algunas declaraciones a las 11 de la mañana que se realiza el cambio de guardia estaremos atentos con nuestra reportera Ana María Canizares que está en el sector nosotros continuamos con el tema que nos compete ahora que estábamos hablando justamente con el señor Fausto Miranda supervisor de la agencia metropolitana de tránsito perdón por la interrupción que tenemos que enlazarnos en vivo nos decía entonces que la sanción a quienes excedan el límite de velocidad en la zona de la Simón Bolívar con estos fotos radares cuando sean detectados la sanción le va a llevar llegar como de qué manera al conductor no al conductor sino al dueño la sanción es al propietario del vehículo trabajamos en la misma modalidad de las fotomultas están enlazadas a nuestro centro de gestión de la movilidad entonces nos llega el reporte imprimimos el reporte lo enviamos a través del courier tiene 72 horas para que le llegue al domicilio más la notificación electrónica que la enviamos vía correo electrónico ¿Cree usted que esto sea suficiente para el número de accidentes de tránsito que se registran en la zona si bien la sanción siempre pues hace que la gente tome conciencia y baje un poco la velocidad ¿Qué otros elementos tiene esta campaña para que la gente concientice? porque a veces el hecho de que no siempre esté el policía ahí poniéndole la sanción personalmente sino que después de unos días te llega la sanción ¿Cree que esto sea un sistema bueno para disminuir y hacer conciencia en cuanto a los accidentes de tránsito? Bueno aparte de los 8 fotorradares que hemos instalado también tenemos 3 equipos 3 unidades móviles que tienen radares que están a lo largo de toda la ciudad y estamos haciendo operativos a distintas horas de la ciudad cuando hacemos un operativo con los radares móviles ahí la sanción es económica de disminución de puntos en la licencia y prisión se excede el rango moderado que son 120 kilómetros ¿Cuántos días de prisión? 3 días de prisión 10 puntos menos en la licencia y un salario mínimo vital Es importante conocer eso y también algunas cifras en 2014 se registraron 916 accidentes con 662 heridos y 20 fallecidos y en lo que va del año ahora en 2015 pues se han registrado 575 accidentes 324 heridos y ya 14 fallecidos La cifra del 2014 que usted menciona corresponde solo a los meses que van de agosto a diciembre que es el 10 de agosto cuando asumimos todas las competencias en tránsito y seguridad vial entonces si hacemos un comparativo de esos 6 meses con estos 6 primeros meses el número de accidentes ha disminuido Ya ha disminuido entonces pero bueno es alto también el tener en solo una vía 14 fallecidos en solo una de las avenidas de la Simón Bolívar ¿No? Es este registro que es la que mayor accidentes tiene Hace algún tiempo había un fotoradar también en la avenida occidental ¿Lo quitaron el fotoradar? ¿Continúa ahí? No, el de la occidental lo retiramos y los trasladamos todos a la Simón Bolívar y vamos a comprar más fotoradares que estamos ya en el proceso que ya arrancamos y vamos a instalar en la ruta viva y en la mariscal sur Vamos a en este momento a enlazarnos con la microonda con Joana Canizares para conocer ¿Aló? Me dicen que todavía no está la microonda lista Vamos entonces con Jorge para revisar ¿Qué nos dice la gente a través de las redes sociales sobre este tema? Yo me imagino que muchos estarán de acuerdo en que se ponga alguna medida para evitar los accidentes de tránsito pero veamos que nos dicen a través de las redes sociales Jorge Son las 8 de la mañana con 7 minutos así es vamos a revisar esta mañana les pedimos a ustedes que nos escriban a través de la cuenta de Twitter arroba 24 horas huyo Vamos con los mensajes ahí está Bayron Gómez nos dice me parece muy bien pero he visto unos radares fijos que les tapan los árboles ¿Por qué? se pregunta Bayron aquí están las autoridades para que nos respondan a esto si nos puedes enviar la ubicación exacta pues sería muchísimo mejor arroba 24 horas huyo Juan Francisco nos dice debería la ANT realizar más controles de velocidad en la ruta viva no solo en la Simón Bolívar dice Juan Francisco gracias también por escribirnos seguimos revisando más mensajes vamos con otro tweet Juan Hidrobo dice ¿Pero por qué junto a los radares no ponen más policías y solo radares? se pregunta también Juan Francisco seguimos revisando más mensajes vamos con esto que nos escribe Dennis hay fotorradares que no funcionan correctamente o están apagados más control a buses interprovinciales y camiones en esa vía me imagino que se refiere a la Simón Bolívar estos son los mensajes Gisela con esas preguntas que nos dejaban nuestros amigos tuiteros así es se las trasladamos al supervisor de la agencia metropolitana de tránsito Fausto Miranda para que nos responda veíamos que decían que algunos fotorradares ya están apagados o sin funcionamiento en algunos sectores sí lastimosamente hay dos radares que están ubicados por la Universidad Internacional exactamente lastimosamente la ciudadanía les han lanzado objetos y les han dañado el panel informativo pero sigue funcionando el radar ¿y cómo vamos a hacer para evitar eso? hacerle conciencia a la gente tenemos una cámara de seguridad justamente que estamos ya en la etapa de investigación donde se pudo determinar que es una camioneta en la cual pasó y le lanzó un objeto al panel ¿y pueden haber sanciones para este tipo de actos? porque es un daño a la propiedad entonces se puede registrar con esta cámara quién está dañando los fotorradares no, con esa cámara le alcanzamos a tomar la foto de las placas pero también estamos sustentando la denuncia con el video que tenemos de una cámara del 911 que importante que la gente sepa que primero que hay que cuidar estos fotorradares porque es nuestro es nuestro dinero que está invertido en ello y hay que tomar precauciones sobre el tema y también nos preguntaban a través de las redes sociales ¿por qué no en la ruta viva no se ponen usted ya nos comentó que más adelante en la ruta viva también se van a implementar estos fotorradares pero además si se están haciendo operativos en el sector ¿no? sí nosotros tenemos tres equipos con radares móviles ellos están a lo largo de la Mariscal Sucre y en la ruta viva y en la propia Simón Bolívar a distintas horas del día se están haciendo operativos y además recordar que cuando son los operativos con los radares móviles pues ahí el policía sí le puede sancionar con prisión ¿no? en ese momento a quien está conduciendo el vehículo exacto la ley la ley nos indica de que si la infracción de tránsito es entre 90 kilómetros por hora 120 que es del rango moderado tiene una reducción de 6 puntos menos en la licencia el 10% del salario mínimo vital y si es que sobrepasa los 120 kilómetros por hora tiene 10 puntos menos en la licencia un salario mínimo vital y prisión de 3 días y la ley también establece la posibilidad de que la persona que ha sido sancionada pueda apelar ¿no es cierto? ¿cómo es el sistema? tiene 72 horas para apelar en caso de que les llegue digamos la infracción de tránsito les llega la infracción de tránsito usted no está de acuerdo entonces uno apela nosotros tenemos el video le enseñamos el video al juez y el juez es el que toma la decisión mejor no pierda el tiempo porque con esa evidencia sí o sea está la evidencia muy claramente no es muy difícil mejor no vuelva a cometer la infracción ahora sí le invito a ingeniero que nos enlacemos con Johanna Canizares para que nos cuente justamente a esta hora cómo está la situación en la avenida Simón Bolívar y cómo está pues la implementación a partir del día de hoy las fotos radares veamos Johanna qué tal muy buenos días aunque desde las 6 de la mañana les contamos que a partir de hoy los fotos radares pueden sancionarlos si excede el límite de velocidad aquí en la Simón Bolívar bueno pues les contamos que algunos conductores continúan viajando a exceso de velocidad hemos visto ya durante algunos minutos este fotoradar que está ubicado aquí a la altura de la casa de la selección y marca en algunas ocasiones más de 90 kilómetros por hora vemos en imágenes que los conductores están bajando la velocidad ven nuestra cámara presente aquí y me parece que no se han dado cuenta que está el fotoradar todavía no hay mucho conocimiento así que algunos van a exceso de velocidad otros van tranquilos respetando el límite de velocidad ahora se está marcando este fotoradar 78 77 71 esperemos que los conductores bajen la velocidad recuerde que si usted es sancionado por este fotoradar fijo usted tendrá que pagar una multa del 30% de un salario básico unificado la sanción solo es económica no hay puntos menos de la licencia de conducir esperemos que los conductores ya se informen y conozcan cuáles son los 8 puntos donde están ubicados estos radares fijos para que bajen la velocidad este es uno de los puntos críticos donde suele haber accidentes de tránsito la simón bolívar por eso siempre tienen que bajar la velocidad aunque no estén los fotoradares ubicados por donde se circula siempre quitemos el pie del acelerador volvemos al estudio muy buenos días buenos días para ti también Johanna muchísimas gracias por la información ingeniero nos preguntaban a través de las redes sociales que pasa cuando dos vehículos van juntos el radar es capaz de detectar la velocidad a la que van los dos los fotoradares que están ubicados fijos en la simón bolívar tienen un ángulo que le puede tomar a los tres carriles entonces se dispara el flash y toma la fotografía al que excedió la velocidad y es importante también yo creo recordarles a los conductores el por qué no podemos ir a exceso de velocidad cuando uno pasa los 90 kilómetros por hora es mucho más difícil el poder controlar cualquier percance un auto que se te cruza una persona un perro si vas a menor velocidad tienes la capacidad de poder reaccionar mejor si efectivamente el exceso de velocidad no es conveniente absolutamente para nada cuando uno va a una velocidad en un rango normal digamos 70 kilómetros por hora o si es que es un poco menos especialmente donde son las curvas que está señalado a 50 kilómetros por hora uno tiene una capacidad de reacción puedo frenar tengo tiempo para regresar a ver por el retrovisor a ver si es que me abro cuando voy a exceso de velocidad ya no tengo esa capacidad de reacción y genero un accidente y lastimosamente algunos accidentes han sido catastróficos así es ingeniero Fausto Miranda supervisor de la agencia metropolitana de tránsito muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana con esto nos vamos a una pausa que hace que enseguida volvemos con más información bueno ya estamos de regreso con la información así es ya se realizó el sorteo público para el ingreso de aspirantes a las 20 instituciones educativas municipales mucha atención a los padres de familia 1992 cupos disponibles ya han sido asignados a los estudiantes los resultados del sorteo pueden ya ser consultados hay que ingresar a la página www.educacion.quito.gov.es haga clip en el resultado del sorteo luego de seleccionar la institución educativa se desplegarán dos links uno para la lista de favorecidos y otra para los no favorecidos Gabriela Tulcanazo que asistió al acto público está feliz porque su hijo salió favorecido un poquito con nervios pero veo que todo está normal todo está correcto y que ya es la de la sorte de cada persona 10.218 personas se inscribieron frente a 1992 cupos disponibles para este proceso se aprobó la ordenanza 59 que ha definido dos cambios fundamentales en el sistema educativo municipal actuamos de acuerdo a la ley de educación y a la rectoría nacional que la zonificación es la mejor solución educativa para la ciudad el segundo principio que hemos actualizado en la ordenanza es que ya no es necesario demostrar que mi hijo tiene buenas o malas notas para postular a una institución educativa municipal este sorteo estuvo avalado por el notario Lenín Baca la comisión de lucha contra la corrupción y varios concejales unas 1500 personas asistieron a este acto en Quito Nelson Carrera 24 horas en otro ámbito de la información le contamos que la agencia distrital de comercio entregará permisos para los comerciantes que quieran ser parte de las ferias organizadas en sitios cercanos a los que visitará el Papa Francisco y dentro de las medidas que se han adoptado para regular el tema de la visita les recordamos que las ventas ambulantes no estarán permitidas para realizar actividades comerciales autónomas del 5 al 8 de julio a propósito de la visita del Papa Francisco la agencia distrital de comercio de Quito organiza ferias que estarán en sitios estratégicos por donde transitará el sumo pontífice estos serán los únicos lugares de venta permitidos para comerciantes autónomos son 3000 cupos para quienes quieran ser parte de las 11 ferias que se organizan en sitios alidaños al parque bicentenario y en el quinche 2400 permisos que se van a otorgar cerca del bicentenario y 600 permisos que vamos a dar en el quinche en el parque bicentenario se ubicarán 10 zonas de comercio mientras que en el quinche se ubicarán en un solo sitio necesitamos las aceras libres y eso nos han dicho por eso es que no vamos a permitir comerciantes autónomos ambulantes o sea que estén andando por las zonas no podemos permitir personas que se pongan con sus carretillas con sus cosas ahí interviniendo sobre todo el tránsito de esta peatona quienes deseen ser parte de las ferias deben obtener su acreditación para conocer los requisitos pueden consultar el instructivo en el link agenciadistritaldelcomercio.blogspot.com cuando viene más turismo entonces uno se vende más así saldría algo salgo de dinero más entraría en nuestras casas para nuestros hogares que también necesitamos una bendición de Dios que viene acá el Papa y para también que haya negocio que haya negocio aquí y va a haber mucha gente el costo para obtener este permiso es de 14 dólares con 38 centavos y puede tramitarlo del 15 al 26 de junio las autoridades anunciaron que los controles para evitar la venta ambulante serán estrictos y la sanción para quien incumpla esta norma será superior a los 100 dólares en Quito Stephanie Paz 24 horas Iniciamos contándoles que 1400 jóvenes fueron incorporados laboralmente a través del programa Empleo Joven esto se ha logrado en colaboración con 12 empresas en áreas administrativas financieras y de recursos humanos ustedes pueden enviar sus currículums ya está aquí abajo en la pantalla la dirección www.conquito.org.es veamos entonces que nos ofrece la bolsa de empleos de Conquito para esta mañana que ustedes están buscando empleo póngase pilas porque ya me aparece aquí entonces en un ratito lo que tenemos hoy para ofrecerles a ustedes en cuanto a trabajos ahí está la bolsa de empleos de Conquito está buscando un ingeniero un ingeniero contable de tercer y cuarto nivel odontólogos y endodoncistas de tercer nivel ingeniero comercial comercial y jefe de ventas en tercer nivel también se necesitan ingeniero en finanzas y coordinador financiero ingeniero en sistemas ingeniero mecánico automotriz y tecnólogos electromecánicos esto con nivel de instrucción entre tercer y cuarto nivel también la bolsa de empleos conquito pone a su disposición técnico eléctrico nivel medio asistente administrativo contable medio y tercer nivel operadora de call center medio y tercer nivel están buscando con nivel de instrucción nivel medio un bodeguero chofer de licencia tipo B polifuncionales de restaurantes cajeros y cajeras atención al cliente de un nivel medio de instrucción la bolsa de empleos de conquito te pone a disposición también empleos para impulsadoras carpinteros maquinistas ayudantes de cocina parrilleros meseros posilleros también necesitamos auxiliares de sala mantenimiento personas con discapacidad física y auditiva con un nivel medio y auxiliares de oficina con nivel medio también estas son algunas de las opciones que te pone conquito en su bolsa de empleos manda ya tu hoja de vida a www.conquito.org.es en el ámbito nacional vamos a volver a enlazarnos en vivo con nuestra compañera Ana María Cañizares desde la Plaza Grande en donde se registra a esta hora una concentración de apoyo al presidente Rafael Correa Ana María te escuchamos que tal Giselle amigos buenos días nuevamente hasta aquí hasta la Plaza de la Independencia siguen llegando simpatizantes del presidente de la República Rafael Correa para asistir a esta convocatoria realizada por el primer mandatario con banderas verdes tricolores y consignas a favor del régimen asisten a esta convocatoria el presidente de la República Rafael Correa hace pocos minutos salió sorpresivamente al balcón superior del Palacio de Carondelet para saludar a sus partidarios y alentarlos en esta jornada brevemente el primer mandatario se refirió a la movilización que realizaron quienes rechazan sus políticas ayer en la ruta viva a la salida del aeropuerto de Quito cabe señalar también que los simpatizantes de Alianza País se dieron cita desde anoche y la madrugada de este día lunes aquí en la Plaza Grande se ha desplegado un fuerte operativo policial los efectivos recibieron instrucciones desde muy temprano y ya se han ubicado en los distintos puntos a los ciudadanos tomar vías alternas para poder acceder al centro de la capital o también para dirigirse hacia el sur de Quito estas son algunas de las imágenes también de la madrugada y la noche mientras que en estos momentos ya en la Plaza de la Independencia siguen concentrándose más simpatizantes del gobierno del presidente Rafael Correa les mantendremos informados de lo que aquí siga ocurriendo a partir de las 11 de la mañana está previsto el cambio de guardia habitual de cada lunes el presidente Rafael Correa acudirá también con algunos de sus funcionarios y está previsto que también llegue el vicepresidente de la República Jorge Glass a acompañarlo en este cambio de guardia especial por la coyuntura que se vive con respecto a las leyes de la plusvalía y de las herencias volvemos contigo Gisela un buen día para todos igual para ti Ana María muchísimas gracias por este nuevo informe y nosotros mantendremos informados a toda la ciudadanía a través de nuestra reportera justamente en la Plaza Grande de cómo avanza esta concentración en apoyo al presidente Rafael Correa con esto nos vamos a una pausa que desde que enseguida volvemos Continuamos informando hacer ejercicio por una buena causa fue posible este fin de semana aquí en la capital la asociación ecuatoriana de padres de niños con cáncer a SONIC realizó una carrera los fondos pues que recauden serán invertidos en ayuda a las familias de otras provincias que necesitan el apoyo cuando vienen a Quito en busca de una cura para sus hijos enfermos de cáncer la asociación ecuatoriana de padres de niños con cáncer a SONIC realizó por quinto año consecutivo la carrera denominada 12 horas de amor relevo por la vida hermosa creo que es una oportunidad genial para hacer deporte para apoyar a los niños para que ellos tengan una oportunidad de poder hacerse sus tratamientos Sebastián Valdivieso llegó desde muy temprano para inscribirse y participar junto a toda su familia siempre que haya como hay como ayudar a los niños de ahí hay que aportar entonces trajimos aquí a toda la familia un par de amigos para tratar de apoyar siempre tenemos que estar unidos la presidenta de ASONIC destacó la importancia de este evento ya que los fondos recaudados son utilizados en la atención de las familias que atraviesan por el dolor de tener un hijo con cáncer y correr apoyar y dar un granito de arena para lo que es el albergue para los niños con cáncer que tenemos de los padres que vienen a los tratamientos de sus hijos en los diferentes hospitales públicos entonces nosotros de la forma en que les ayudamos es dándoles el albergue alimentación nutrición y el tratamiento psicológico con dos veces a la semana que es para toda la familia en el parque la carolina donde se instalaron las carpas para la venta de los kits de la carrera también se presentaron varios artistas y atracciones para los niños algunos padres cuyos hijos sufren de cáncer destacan la importante labor que realiza ASONIC en la capital sobre todo en el apoyo a personas que vienen desde otras provincias en busca de tratamientos es una asociación muy linda que brinda acá especialmente a las personas de provincia les ayuda con la estadía que es la alimentación y medicinas la carrera tuvo lugar el sábado 13 de junio desde las 7 de la mañana y se prolongó hasta las 19 horas cumpliendo así con el eslogan 12 horas de amor Jorge Loaiza 24 horas si usted puede ayudar a esta fundación hágalo ASONIC que realmente hace una labor extraordinaria por ayudar a los padres a las familias que tienen niños con cáncer así es y bueno continuamos con más información ¿sabe usted cómo purificar agua de manera casera? estudiantes de varios colegios del distrito metropolitano de Quito participaron este fin de semana en Acua Inventa así es se trata de una feria en donde pues se presentaron innovadores proyectos como uno que permite reutilizar el agua de la casa y a la vez crear conciencia sobre el uso responsable de este recurso Nathalie Manosalvas junto a sus compañeros de la unidad educativa Calderón crearon un proyecto que permite recuperar el agua que ya hemos utilizado por ejemplo en las labores de casa nosotros hemos hecho un proyecto sobre humedales el cual consiste en un proceso de filtración para poder bioremediar aguas contaminadas esa base o la esencia de nuestra humedad son las plantas bioremediadoras las cuales absorben microorganismos o componentes pesados que finalmente nos ayudarán a tener un agua ya descontaminada al igual que Nathalie los alumnos de otros colegios de la capital participaron este fin de semana en la feria Aqua Inventa una iniciativa que cuenta con el apoyo de la fundación museos de la ciudad a través de YACU museo del agua y Live Maps estamos haciendo la entrega a la comunidad de los proyectos que hemos trabajado con los chicos a través de esta feria la feria es un espacio donde nosotros queremos reencontrarnos con toda la comunidad para hablar del consumo responsable del agua que es la temática principal en la feria además de la unidad educativa Calderón también se presentaron los proyectos de otras instituciones educativas como el Alfredo Pérez Guerrero Colegio San Francisco de Quito y el Colegio José Ricardo Chiriboga Aqua Inventa se realiza en Quito desde hace dos años con la finalidad de generar espacios de encuentro con la comunidad para concienciar sobre el consumo responsable del agua Jorge Loaiza 24 horas y este lunes en nuestro segmento de primera mano observaremos como las aceras del Comité del Pueblo en el norte de Quito se han convertido en un mercado donde venden frutas y legumbres bueno y además tenemos esas bellas imágenes que ustedes nos envían de los paisajes de este maravilloso país recuerda escribirnos ahí está nuestro correo de primera mano arroba teleamazonas punto com una fuga de agua una fuga de agua se registra en la calle Díaz de Madrid en el sector de las casas al occidente de Quito aparentemente esta fuga se da por una rotura en la tubería los moradores piden a la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamento solucionar este problema Eduardo Lincango morador del barrio comité del pueblo en el norte de Quito nos envía estas imágenes que muestran como las aceras se han convertido en un mercado donde se vende frutas y legumbres la misma situación viven los habitantes del sector del Inca son varias las quejas que llegan sobre las ventas informales sobre las aceras un conductor de una escuela de conducción se estaciona a diario sobre la vereda en las calles Jorge Juan y Mariana de Jesús al norte de Quito según Danilo García desde el oriente ecuatoriano nos llegan estas preciosas postales en la primera observemos un amanecer en el río Napo y desde la provincia de Sucumbíos nos enviaron esta postal del volcán reventador recuerde sus denuncias inquietudes y comentarios nos puede enviar a nuestro correo de primera mano arroba teleamazonas punto com Fernanda Ceballos veinticuatro horas que bello país ¿no? hermosísimo además nos enviaron algunas imágenes del Cotopaxi ahora que ha empezado ese nuevo proceso pero bueno que no representa ningún riesgo para la ciudadanía hay que estar atentos en todo caso vivimos en un país con muchos riesgos naturales y hay que aprender a convivir con ellos bueno y te contamos Ale y amigos televidentes que el colectivo lojano Retrocletas realizó un ciclopaseo nocturno por las principales calles de Loja precioso así es esto se hizo con bicicletas clásicas para demostrar pese al paso del tiempo la eficacia de este medio de transporte amigable con el medio ambiente veamos la afición por conservar a sus bicicletas como nuevas pese al paso del tiempo originó que en el sur del país específicamente en la ciudad de Loja se conformara el colectivo Retrocletas que entre sus actividades realizó un ciclopaseo nocturno nuestro grupo tiene como objetivo revivir la historia de las clásicas en sí y hemos convocado no únicamente el día de hoy sino también el día domingo 28 eventos con las clásicas en Loja los ciclistas se tomaron las calles y plazas del centro de la urbe lojana para demostrar que estas bicicletas pese al paso del tiempo aún funcionan y continúan siendo un medio de transporte amigable con el medio ambiente bueno es en un vehículo que existió hace muchos años está desde 1938 tiene ya alrededor de una buena cantidad de años entonces tenerla así en ese estado poderla disfrutar poderla salir en las noches de nuestra ciudad que es muy chiquita y hay como recorrerla es un espectáculo en realidad es un gusto en realidad que sea a través de una iniciativa estatal o privada se pueda retomar un poco el tema de recordar el uso de bicicletas sobre todo en este caso antiguas el colectivo recalca con esta actividad los beneficios de utilizar bicicleta recordando que en décadas anteriores solamente se utilizaba la misma como medio de transporte con cámaras de Alejandro Fierro en Loja María del Rocío Coronel 24 horas que belleza esas bicicletas así es le contaba que yo tenía una chopper cuando era chiquita con la canastita y con las muy románticas muy clásicas lindas me encantan bueno y vamos a revisar como avanza el tránsito en la capital ya tenemos imágenes a esta hora de la mañana gracias a las cámaras de la agencia metropolitana de tránsito ahí estamos en la avenida 12 de octubre y Madrid a esta hora de la mañana un sol radiante el cielo despejado en la capital y tráfico fluido que bueno una vía que puede utilizar a esta hora de la mañana para llegar pronto tempranito a su destino no se atrase por favor aprendamos a ser puntuales esa es la avenida 12 de octubre y Madrid vamos con otro punto de la ciudad ahí estamos en directo con la avenida interoceánica y Simón Bolívar donde precisamente hoy empieza ya a regir la normativa de los fotorradares atención porque usted puede ser multado si excede los límites de velocidad establecidos para esta vía se mantiene todavía el contraflujo a esta hora de la mañana sobre la interoceánica le recordamos que a partir de ahora los fotorradares ya le pueden multar no exceda el límite de velocidad que en la zona es de 90 kilómetros por hora ojalá y el número de accidentes realmente se reduzca con esta medida bueno ya estamos en la avenida América y Mariana de Jesús en el norte de Quito centro norte y también está completamente fluida la vía el tráfico también es fluido sobre la América mira eso parado ahí que es eso parado pone luces intermitentes y se paró en la mitad de la vía está causando congestión a los otros que vienen detrás está usó las luces de partido pero no deja circular a los demás y está en medio de la vía fíjese donde están las líneas discontinuas congelo la cámara en este momento pero sí que hay respeto que hay respeto a la convivencia vial nueve de la mañana y un minuto amigos televidentes es la imagen de el tráfico en nuestra capital y ahora estamos en si no me equivoco las Naciones Unidas y 10 de agosto también se nos congela esta cámara parece que estamos teniendo problemas con las cámaras de la agencia metropolitana de tránsito pero también que tal si nos vamos con imágenes en vivo de lo que sucede hasta ahora en la Plaza Grande donde se anunció ya pues la concentración en apoyo al presidente Rafael Correa y que ya desde muy temprano incluso desde anoche ya llegaron manifestantes a darse cita pues ahí en la Plaza Grande en la Plaza de la Independencia frente al Palacio de Carondelet Estaremos muy pendientes de lo que ocurra un poquito más tarde a partir de las 11 de la mañana cuando se realice el cambio de guardia donde pues se ha planificado la concentración de muchos manifestantes y también quienes están apoyando al régimen Estas son imágenes de la Plaza Grande en directo Bueno, por ahora no se ve mucha gente pero pedimos que tengan precaución porque seguramente se cerrarán vías Con esto nos despedimos nos dejamos con café y bolón que tenga una buena mañana conmigo hasta el mediodía Les esperamos mañana